Hoy tenemos el honor de que esté para Amigas con Derechos ahí de milanés. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha tratado la audiencia mexicana ahorita? Muy bien, muy bien. Me siento muy contenta y con el trabajo que estoy haciendo, pero me siento muy contenta con el recibimiento de ustedes al disco y a todo lo que vamos a hacer. Ya ves como somos apasionados, ¿no? Y sobre todo con nuestros compañeros latinos. Y bueno, cuéntanos ahí de este nuevo disco, Amor, de milanés, a tu cumpleaños milanés, ¿cómo fue el proceso de elegir todas esas canciones que compilan un homenaje a tu papá? ¿Cómo fue el proceso de elegir todas esas canciones? Bueno, este es un homenaje, como dices, a la obra de mi padre. Yo me siento muy feliz y, bueno, el proceso de selección que lo hice yo fue un proceso bastante difícil porque tiene una obra muy grande y tiene canciones hermosísimas que a mí me dio un poco de pena que tuve que dejar muchísimas lindas afuera, pero bueno, tenía que escoger. Y bueno, finalmente quedaron 11 canciones que pienso que se logró un equilibrio entre canciones conocidas y un poco menos conocidas, que era un poco el objetivo también querer mostrar algunas cosas que no han sido tan difundidas en la obra de mi padre. ¿Qué canción disfrutaste más cantar con tu papá? Yo sé que igual, como tú dices, es amplísima, pero hay una en especial que dices, siempre la quise cantar con tu papá. Bueno, hay una canción que es de las más conocidas, que es una canción, son, es un poema de Nicolás Guillén, el poeta nacional de Cuba y está musicalizado por mi padre y es hermosísima, canción se llama, De Qué Callada Manera, es más conocido como De Qué Callada Manera y esa la disfruté mucho porque es una canción que vengo escuchando desde pequeña y es una canción muy bonita, muy arriba, muy cubana. La canción cubana, la música cubana, ¿qué quiere manifestar al mundo? ¿Tú que eres intérprete de la misma? Bueno, yo pienso que la canción cubana es una de las representantes más fuertes de la cultura cubana, creo que es una de las cosas que más distingue a la música, es la canción y pienso que tiene que ver mucho con el espíritu del propio cubano, con una manera de decir, una manera de expresar cualquier tema, ¿no? Puede ser un tema de amor, un tema social también, y bueno, dentro de la canción hay algunos otros elementos que se mueven, como el son, por ejemplo, y bueno, en este caso tiene mucho que ver con eso, la obra de mi padre está muy permeada por el son, son canciones con muchos elementos del son cubano y de la trova, ¿no? ¿Te consideras una embajadora de la canción cubana ahora? Bueno, nunca lo había pensado, pero yo creo que yo soy una gran cultivadora de la canción, me gusta mucho, me siento muy identificada y creo que cada vez me acerco más a los orígenes de la canción y cada vez me interesa más seguir investigando sobre la canción y experimentar más, ¿no? Con las diferentes variantes que tiene dentro de ella. Y sobre todo como experimentar también por el lado pop, ¿no? Sí, eso fue ya más en los inicios, ¿no? La canción que me estaba estarareando ahorita, que es de December Bueno, y que es una canción ya con algunos elementos del pop, ¿no? De más para acá, pero yo pienso que ya en estos momentos me siento como un poco más cerca de lo que es la canción más pura, ¿no? Sin esos elementos foráneos que tienen más que ver con la trova, con el son, con el feeling, el bolero. Y ahora, Idemi Lanés, con la trayectoria que tienes, has estado involucrada en varios ámbitos de la música, tanto como en la producción y, bueno, en la interpretación, y con varios reconocimientos también, ¿no? ¿Cómo quieres ser vista Idemi Lanés en el ámbito artístico? Como una trovadora, una soñadora, una artista completa, ¿cómo quieres ser percibida? Bueno, yo quiero ser percibida como una artista que trabaja mucho, que trabaja por hacer cosas bonitas que la gente disfrute, que la gente pueda conocer la cultura mía, la música cubana, así, que disfruto mucho lo que hago. Perfecto. Y tú sigues todavía aprendiendo cosas de tu papá. Sí, sí, indiscutiblemente. ¿Qué aprendes? Indiscutiblemente yo... Me sorprende mucho mi padre a lo largo de, bueno, de todos los años de mi vida, ¿no? Cerca de él y con este disco que he estado muy cerca de él en todo el terreno ya profesionalmente, ¿no? Verlo de cerca, trabajando, cantando. Aprendo mucho de él, de todas sus condiciones, ¿no? De los musicales, de su capacidad para hacer segundas voces, de su capacidad interpretativa, el corazón así tan grande que tiene para la hora de interpretar una canción. Es una cosa que es digna de admirar, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy bonito y uno aprende, uno aprende mucho de esas cosas, ¿no? Retomándolo de la canción cubana y demás, ¿tú consideras que para que un artista sea completo, necesita conocer su contexto político, social, para manifestar de manera correcta su trabajo? Yo pienso que uno debe conocer, ¿no? Todas las situaciones que ocurren en el país de uno y cómo es la realidad de la mayoría de los cubanos, ¿no? Pero no creo que necesariamente haya que hablar de temas políticos en las canciones porque yo pienso que eso debe ser de una cosa, debe nacer, ¿no? Debe ser de una forma natural. Yo pienso que el mayor compromiso que tiene un artista es defender las raíces que tiene, ¿no? Las raíces musicales en este caso. Y bueno, por supuesto que también aplaudo los trovadores que le cantan a la realidad de su país. Eso también es una cosa muy importante, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas de tus fechas, de tus presentaciones? Bueno, nuestra presentación, porque va a ser juntos, vamos a estar juntos, mi padre y yo, en el concierto. Va a ser el 31 de marzo en el Plaza Condesa. Y bueno, los invito a todos. Es un concierto muy especial para nosotros que le vamos a dedicar al pueblo mexicano. Va a ser nuestro primer concierto fuera de Cuba. Ya hicimos uno en junio en La Habana y este va a ser el primero fuera de Cuba y va a ser aquí con ustedes. Es un país muy especial para nosotros. Sabemos que aquí quieren mucho a mi padre y pues es el lugar ideal para nosotros presentarnos. Así que ahí los esperamos. El 31 de marzo en el Plaza Condesa. Muchas gracias, Aire. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.